vamos a continuar ahora con el brazo bien que tiene vamos a borrar este que tenemos este automático por si acaso vale y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no hay que trabajar de más entonces sabiendo que este brazo es completamente igual igual que la mano igual que la pierna sólo con hacer el desplegado de uno una vez que lo tenemos hecho pues ya le hacemos el mirror el mirror o hacemos un duplicado y lo vamos a vamos a hacer en la simetría o o cómo invertir el brazo de lado bien vamos a seguir le quitado todos los cortes vamos a ver vamos a empezar a hacer los cortes la herramienta que conocemos este por aquí por aquí este corte este corte este corte aquí para poder estirarlo y aquí vamos a hacer lo mismo este por ejemplo bien yo creo que ya que aquí tenemos ya todos los cortes hechos vamos a desplegarlo y vamos a hacerle un vamos a hacerle un perfecto vamos a ponerle el material y vamos a empezar con la pieza principal que yo creo que va a ser esta y vamos a ponerla en su posición vale ahí ahí estaría bien la verdad que ahí me gusta primero separar esto y ahora lo vamos a poner vamos a poner esta pieza en su orientación esta invertida más o menos y vamos a unir por ejemplo estas a listas vamos a seleccionar y esta de aquí y esta de aquí cuidado esta de aquí y le decimos esto bueno no me importa porque vamos a rotar ahora otra vez vale ahí perfecto vale ahí yo tendría esta parte vamos a dejarla aquí bien la parte esta del cilindro me da exactamente igual igual que esta que esta tiene un tamaño enorme vamos a escalarla más que escalarla vamos a fusionarla con esta parte de aquí como ya habíamos explicado en otra ocasión a ver si seleccionamos este vale selecciona esta al revés para que no ahí está perfecto incluso podemos hacer intentar que vaya a la misma dirección para que vayan todos estos textos a ver si sería este sería este ahí lo tendría perfecto podríamos esta parte esta cual es ahí está la interior que podemos hacer exactamente lo que hicimos en otra ocasión que era seleccionar esta para cortarla para cortarla y ya la teníamos cuidado no se si la he cortado le he dicho si corto vale ahora si y esta al revés vamos a poner por ejemplo por aquí y ya nos quedaría esta pieza que esta es la que está aquí que vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con las demás piezas vamos a fusionarla para que coja la misma escala vale la cortamos y ahora la sacamos vamos a ponerla recta vale perfecto lo podemos hacer esto de aquí para dejarla completamente recto igual que a esta perfecto bueno vamos a seleccionar esta lista por ejemplo al revés vale ya lo tendríamos pues ya tendríamos esta pieza también hecha esta la voy a poner aquí para saber más o menos de que zona es bien vamos a continuar bueno vamos a hacer el mirror que os comentaba de esta pieza por lo que esta la borro esta la vamos a duplicar voy a enterar voy a sacar esto lo voy a poner aquí que puede ser más cómodo vale este ya lo tengo lo que hago es duplicar control D ahora la voy a poner dentro de un grupo seleccionado seleccionado un clic para no tener nada seleccionado control G para crear un grupo y voy a poner el brazo duplicado dentro de este o bien pinche y arrastro con el botón de en medio selecciono el grupo y me voy a a ver voy a entrar en modo classic que sea más cómodo para entrar al channel box vale y le digo a rotar 180 y en escala menos uno bien y fijaros que ya lo tendría ahora me quiero deshacer de este grupo entonces shift P para sacarlo del grupo esto me lo cargo y ahora voy a poner todo esto voy a hacer un freeze free transformator y me aseguro que el eje está en el centro fijaros que de esta manera hemos hecho trabajo ahora nos vamos a asegurar de que tiene el desplegado y si lo tiene perfecto además una cosa curiosa tengo los dos en la misma posición eso nos puede ayudar luego en un futuro pero bueno eso ya lo veremos un poquito más adelante lo pongo dentro lo pongo al lado vale vamos a continuar ahora bueno vamos por una cosa que me he fijado es que fijaros que esta la tengo invertida podríamos dejarla así porque así cuando pintemos aquí se va a pintar los dos brazos o podemos ponerlas bien correctamente entonces pues una cosa que podemos hacer es seleccionar el V a ver por ejemplo las aristas y aquí tenemos una opción a ver si la encuentro que tenía una que era para transformar flip aquí está le digo pum se me pone se invierte y tiene perfectamente la el desplegado o sea la textura voy a seleccionar las dos si voy a seleccionar las dos y voy a hacer esto que no lo he hecho que era el layout para intentar posicionarlo lo máximo posible bueno no de momento no no me como luego lo vamos a juntar y vamos vamos a ordenar entonces ahora mismo no me interesa hacer eso vamos a seguir con la mano ya sabéis esta mano fuera porque la vamos a duplicar ahora vamos a borrar si tuviera algún desplegado muy bien vamos a hacer los cortes bien lo primero pues por ejemplo puedo hacer este para hacer un cilindro tanto arriba como abajo perfecto en la parte de atrás yo creo que la mejor manera de hacer este corte vale bien llenado pues por ejemplo aquí puedo hacerlo perfecto en este lado también perfecto y el corte y el corte lo podemos hacer vamos a hacer una prueba de hacerlo por aquí no vamos a ver cómo está así no nos va a faltar un corte y lo vamos a hacer por ejemplo aquí los dedos vamos a ver qué tal ha quedado el fold layout vale vamos a ponerle la textura checker que no se ve el checker ahora vale vamos a empezar a poner cada cosa en su sitio esto así vamos a moverlo vale y voy a empezar por ejemplo con esta parte de aquí que es esto esto lo voy a decir un ajuste vale vamos a rotarla y a ver cómo no la vamos a dejar yo creo que estaba bien ahí está perfectamente lo voy a escalar un poquito vale ahora vamos a empezar a unir piezas vamos a por ejemplo a unir este cilindro que el cilindro es este vale y lo vamos a unir con por ejemplo con esta pieza por ejemplo para que coje la escala al revés vale perfecto me doy un corte vale y esta realmente me da igual hacia donde quiero que vaya pero podríamos dejarlas todas sería así sería así sería así un poco rara pero bueno lo que nos interesa es que aquí estén bien orientadas vamos a ponerlo por ejemplo que es la parte de atrás que es la parte de atrás y la vamos a fusionar para coger la escala vale al revés muy bien incluso mira lo podríamos dejar pero no me gusta la parte donde se ha apropiado vale ahí perfecto porque así cojo más o menos la dirección y vamos a hacer lo mismo en otro lado ahí lo tenemos perfecto pues ya está ya no tendríamos la mano incluso podríamos dejarla está ya unido también a ver esta pieza dónde está no esta está por aquí dentro por lo tanto vamos a dejarlo así vale y podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el brazo voy a ir guardando voy a duplicar saco de la jerarquía del grupo principal y vamos a crear el grupo momento dentro del grupo seleccionó el grupo y aquí esto no no esto no sé por qué está aquí fuera pero da igual rotar en x 180 y la escala todas a menos uno perfecto saco borrar el grupo y hago un freeze a ver filtro se me ha quedado la escala menos uno 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 ahora uy cuidado me ha hecho una cosa rara a ver lo que da control z no todo seleccionó todo esto todo todo lo que está ocurriendo puede ser que tenga las normales invertidas vamos a verlo uno pues sí fijaros que al hacer esto de la escala se han volteado pero bueno como sabemos cómo solucionarlo no hay ningún problema le cambiamos el nombre borramos este grupo y listo ya tenemos la mano bien vamos a guardar y continuamos vamos ahora con la cadera esto yo creo que va a ser bastante más fácil un poquito más rápido esto que está en uno mejor vamos a empezar a cortar y vamos a hacer los cortes por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí este también esta parte de la ruleta esta del cilindro cuidado este corte no sé si me está haciendo el corte cuando hago tengo que hacer doble clic yo creo para hacer el corte vale yo creo que ya lo he hecho vale vamos a separar este cilindro este cilindro este cilindro este de aquí fijaros que siempre que tenemos las formas de los cilindros sobre todo ya enseguida vamos a saber cómo hacer los cortes este no hace falta porque yo creo que por aquí arriba va a estar cortado pero este sí y podríamos intentar hacer los simétricos o sea los cortes vamos a ver qué tal yo creo que me va a faltar alguno por aquí arriba pero vamos a ver qué tal va a ver un fold bueno creo que bastante bien sólo que aquí hay unas piezas que se me han quedado ahora vemos y las podemos unir vamos a añadir la textura vale vamos a empezar a trabajar la textura seleccionamos todo como siempre lo saco hacia un lado para empezar a trabajar mejor vale, vamos a empezar por este y lo que me interesa quizá es la parte frontal esta que es la que más se ve para dejarla recta por lo tanto esto va a estar así, perfecto no sé qué ha pasado vale, esta pieza voy a ver que la puede rotar un poco ahí la tengo bien, vamos a seleccionar esta pieza la podemos rotar así, perfecto quizá debería rotarla un poco más para dejarla recta ahí lo está seleccionar esto para sacarlo ahí y ahora me faltaría estas piezas que no sé dónde son vale, son ah, vale, son estas piezas de los cilindros podríamos empezar a coger las escalas como habíamos hecho antes a ver, vamos a ver si yo cojo esto no esta pieza dónde está esta pieza vale, está la de fuera quizá sea esta voy a unirla vale, corto a ver si dónde está para separarlo vale, aquí y tenemos que separar estas piezas estas piezas de aquí hay que separarlas aquí tenemos que tener algún corte sin hacer a ver si lo podemos ver con herramienta de cortar sí, es este de aquí y esta de aquí vale, perfecto vamos a seleccionar estas piezas esta, esta y esta vamos a hacer el unfold otra vez vale, ya está hecho separado separado y las vamos a unir bueno tampoco le falta unirla de momento vamos a muchas veces unimos todo a lo mejor a lo mejor no podemos organizar esto también entonces cuando son piezas que que más o menos sabemos dónde son de qué parte son mejor dicho a ver y si no siempre podemos volver a unirlo vale pues ahí me faltarían estas piezas de aquí que son los cilindros que esto sí que podemos hacer cómo van aquí dentro unirlo como siempre para hacer tamaño esta pieza vamos a su tamaño vamos a sacarlos de aquí vamos a rotarlos vale estas son piezas que van a quedar ocultas tampoco hay que pero sí que podríamos hacer esto aquí para dejar las rectas vale perfecto aquí nos faltaría yo creo esta pieza no sé dónde está esta está aquí que raro que no se vea a ver si las normales estuvieran invertidas esto me ha pasado alguna vez y he tenido que hacer otra vez el corte si queréis para un momento bueno yo de paso lo podemos ver voy a unir el corte vamos a ver si podemos unirlo de alguna manera a ver si se ve este y no al revés uy 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 algo está haciendo le ha dado algo sin querer porque está aquí calculando ahora ya se ve que le había dado alguna caja de teclado y yo parece que veo esto muy invertido estas caras porque no me saben aquí las texturas que estoy haciendo partes que no son vale no no es cosa de invertida en las caras vamos a unirlas a ver si fuera por esto por ejemplo esto de aquí vale esa vista vamos a unirlo aunque es crichin ahí salto un error algo tengo mal vale vale pues como me están dando problemas yo creo que lo mejor en estos casos es a ver si nos deja borrar voy a coser todo voy a hacer otra vez el unfold no sé exactamente que era lo que estaba pasando puede ser que como lo tengo también oculto pero bueno creo que me ha pasado esto alguna vez y bueno lo soluciona simplemente volviendo a hacer aquí el desplegado voy a hacer así rápido y ya está no no hay ningún problema vale eso por aquí este corte por aquí este me falta voy a hacer este corte este corte este por aquí ya lo que me extraña es que ya directamente esto lo tengo de una forma rara antes de seguir voy a hacerlo en un corte quizás sea por eso voy a hacer automático ahora sí que me sale esto o sea que bien voy a seguir cortando rápido porque ya sabemos todo estos pasos vale y esto también lo tengo que cortar y esto vale volvemos a hacer el desplegado en fold vamos a ajustar todo al yudin yudin perdón vale y lo dicho esta parte lo que nos interesaba está bien que se vean estos fallos porque así se ve también un poco la solución y siempre nos van a pasar alguna cosa o sea que perfecto vale vamos a tener esta pieza por aquí vamos a escalarlo un poquito vamos a unir piezas para coger la escala vamos a coger esta pieza y lo que estamos haciendo vale esto lo uno pasa que quería unirlo al otro lado no quería unirlo con esto sino con esta parte de aquí exactamente como está ahí lo que miraba perfecto este ya sé que está del mismo tamaño y esto pues no está ahí está cortamos y lo ponemos aquí perfecto vale vamos a poner esta pieza entonces vamos a ponerla recta bueno una cosa que si podemos ya empezar es orientar las piezas así perfecto esta de aquí perfecto ahora vamos a con esta parte y la ponemos recta y le vamos a hacer lo de poner el cilindro completamente recto ahí está vale ahora vamos a ver estas piezas que se van a estar aquí perfecto primero voy a poner esta recta debería debería corto y claro que llega un momento que es todo el rato hacer lo mismo y fijaros que he utilizado tres o cuatro herramientas no se necesita más de todas maneras en el próximo tutorial cuando termine este desplegado de todas las piezas podemos un poco mirar todas vamos a ver termino con estas no quiero que se haga muy largo también intento poner todas las piezas que sean más o menos iguales pues cerca una de la otra bien vamos a poner terminar esto corto incluso esta no la podríamos haber dejado ahí pegada pero bueno tampoco nos molesta vamos a dejarlo aquí bien vamos a dejar las pegadas no vamos a un partido también oculta y así nos ahorramos a ver ahí está esto aquí y esto aquí perfecto pues ya tendríamos esta pieza también terminada vamos a darle a guardar bueno por último vamos a terminar el personaje ya haciendo el desplegado de la pierna bueno una cosa que quería enseñaros es que he estado trabajando un poco fuera de cámara para terminar el interior de la pierna simplemente pues ir cerrando todas estas caras y toda esta parte de la pierna y toda esta parte de aquí internas ya para dejarlo completamente terminado bueno vamos borro la simetría de la pierna ya que la vamos a hacer exactamente igual y bueno una cosa que he dejado sin arreglar es un problema que he tenido aquí la punta del pie no sé si en esta parte o en esta y lo vamos a ver ahora lo he dejado sin arreglar para hacer la solución aquí con vosotros por ejemplo vamos a empezar como siempre a quitar el desplegado que tuviera y ahora si yo selecciono la geometría y selecciono la herramienta de cortar lo bueno que tiene fijaros que me sale aquí una raya blanca cuando he quitado ya todo el desplegado y unido todas las aristas esto es lo que me está diciendo que tenemos la geometría mal entonces vamos a solucionarlo vamos a seleccionar este objeto nos vamos a ir a Mesh Cleanup y esto viene ya es para el Non Planner Face le vamos a decir Cleanup lo digo aplicar bien que dice donde está y vamos a ver si lo he arreglado y si no podemos ir viendo los vértices fijaros como ahora están separados entonces vamos a ahorrar todas estas caras esto normalmente es porque tenemos vértices uno siempre expuesto de otro y vamos a ver si lo podemos arreglar por ejemplo vamos a hacer la prueba de seleccionar esta cara y esta vamos a unir lo mismo con esta y esta y ahora cerramos de esta manera bien ahora si volvemos a decirle una forma de ver si está bien pues con la herramienta que está de cortar bueno y vemos que seguimos teniendo problemas vamos a seguir borrando caras bueno vamos a utilizar como antes la herramienta de Cleanup pues aplicar nos está diciendo que no tiene ningún problema a ver voy a decirle que el lugar que lo limpie que lo seleccione vale ya no me está nada vale cuando no selecciona nada se supone que ya está bien lo vamos a utilizar pero el chivato de la herramienta me está diciendo que esto está mal fijaros y es porque no están unidas estos vértices vamos a unirlo vamos a ver si ahora cuando yo seleccione la herramienta de cortar me lo sigue diciendo vamos a ver si hay otro vértice que esté mal vamos a utilizar otra vez la herramienta de limpiar voy a asegurarme de que no tengo nada a ver parece que está bien pero el chivato este de cortar realmente cortado me sigue diciendo que hay algo mal vamos a ver si lo arreglamos de otra manera vamos a ver si lo borro esto selecciono este vértice está bien y esto está bien pues en teoría tendría que estar bien vamos a unir bridge simplemente borrando las caras y volviendo a unirlas muchas veces cuando funcionamos las caras puede ser que se dupliquen los vértices entonces pues mira pues así se ha solucionado simplemente abrando las caras y volviendo a funcionar bien hay que llevar mucho cuidado con todas estas cosas porque esto luego nos puede dar problemas o sea que llevar cuidado con los modelos a ver si me dio 3 veo que esto está correctamente bien pues vamos bien pues vamos voy a ahorrar historial y vamos a empezar a hacer el desplegado voy a asegurarme de que no lo tiene vamos a empezar a cortar y para esta pieza yo creo que lo mejor yo creo que lo mejor es ir cortando los laterales por ejemplo todo este lado vamos a ver en el momento que denme de color es aquí ya tenemos una de las piezas vamos a hacer lo mismo en el otro lado vale ya tenemos otro corte vamos a hacer aquí otro corte y vamos a tener que cortar todas las piezas internas esto por un lado vamos a intentar no hacer demasiados cortes en un principio este de aquí este de aquí y este de aquí bien aunque nos falta todavía por hacer cortes vamos a hacer el desplegado y ah bueno una cosa importante vamos a añadir la textura bien y ya estoy viendo que aquí ya tengo problemas por la geometría porque veo que no no se ha desplegado bien a ver vamos a ver si le doy shift y el con botón izquierdo encima me salen aquí las propiedades entonces vamos a seleccionar otra vez todo shift con la tecla shift un fault para sacar las propiedades vamos a decir que vamos a desplegarlo con legacy este es el antiguo que había porque no se porque este no me lo está desplegando bien fijado que se pone un color que no esto no me lo está desplegando aunque le dé no me lo está haciendo incluso se queda colgado el ordenador vamos a ver si lo podemos solucionar de alguna manera vamos a volver a unir todo algo tiene mal esta pieza vamos a a ver selecciono todas las caras vamos a borrar el desplegado me dice que no se puede desplegar a ver por qué vale me dice que el defecto no se puede entonces vamos a generarle un automático fijaros que tampoco me lo está haciendo bien pues vamos a arreglar esta pieza puede ser que no la tenga bien modelada voy a cerrar esto en un momento vale vamos a hacer un corte más y vamos a hacer una prueba hacer el desplegado con un automático de momento para ver si funciona vale ahora si parece que funciona vamos a cerrarlo vamos a extruir cuidado que aquí hay algo vale ahí vamos a extruir otra vez lo voy a escalar destruir otra vez bueno yo creo que ya lo podemos hacer bueno voy a quitar las texturas para no liarnos un gris le ponemos una subdivisión que fijaros que no está del todo bien vamos a vamos a ponerla así mejor y aquí también vale esto es debido porque como tiene esta forma distinta que no es como un círculo perfecto y por los cortes que tenemos aquí eso se ve así distinto pero bueno como es una parte que está oculta no nos importa uno de estos escudos vale para atrás porque tenemos un vértice de menos voy a quitar este y este este y este gris uno dos uno estos dos estos dos estos dos no solo sería uno dos dos ahora sí ahora sí no quiero estos dos estos dos y estos dos eso es vamos a ver ahora si hace bien el desplegado con un automático bueno ahora parece ser que sí lo estoy haciendo bien se ve que he modelado yo antes mal esta parte me he dejado algo duplicado alguna parte y por eso no me lo estaba haciendo bien el desplegado bien vamos a empezar como siempre borrando el desplegado que podemos hacer esto también aquí tenemos que lo he visto hace un momento vset delete current v no como siempre estamos haciendo borramos vamos a empezar a coger la herramienta de cortar y vamos a empezar a hacer hacer el corte vamos a seguir cortando esto esto por aquí esto por aquí vale se me está viendo distinto porque es que lo había cambiado el modo de previsualización del render por eso no se estaba viendo de la misma manera que estábamos haciendo lo antes ahora sí hacemos aquí el corte y hacemos aquí otro todo el lateral siempre lo que tenemos que intentar conseguir es separar como si fuera un cubo quizás estas piezas que son más pues yo le veo la forma más como un cubo vale ahí tengo una pieza falsa cambia de color como siempre podemos ir separando aquí podríamos meterle un corte porque es una zona bastante cómoda de separar ya que va a estar oculta bien ahora la parte interna pues vamos a separar por ejemplo todo este cubo toda esta parte de aquí vale y todo este cilindro y este cilindro esto lo haría mejor y por aquí que se ve menos también nos faltaría este cilindro de aquí y ahí vamos a ver si está todo cortado vale perfecto aquí se está viendo bien una vez que ya lo tenemos vamos a empezar a unir piezas vale vamos a ir esta es la del otro lado vamos a sacarlas todas y vamos a empezar por esta que ya no sé se ve bastante pequeña vamos a simplemente escalarla voy a intentar ponerla como están las demás tenemos un punto de referencia vale a la vez que tenemos este punto de referencia vamos a unir como hemos hecho exactamente igual pues esta pieza la unimos a la vez vale ahora cortamos y luego veremos si realmente lo podemos unir o no vale ahí tenemos esta pieza con esta pieza vamos a unir quizás todas estas partes sí que pueden estar unidas vamos a hacerlo incluso esta parte podemos elegir que se quede recta no fijaros que aquí se está deformando bastante vamos a seguir esta parte la seleccionamos perdón así no bien separamos voy a ponerlas un poco rectas a ver esta es de aquí y vamos a colocarla nos falta que la parte de atrás a ver vamos a rotar perfecto nos faltaría toda la parte interna pues aquí puede ser que tengamos que hacer algún corte más vale sí vamos a hacer un corte en esta parte a ver si se despliega mejor no se ha despliegado pero se ha escalado pero no importa y esto ocurre exactamente lo mismo vale vale vamos a seguir y una cosa que podemos unir es por ejemplo esta parte a ver que pasa vale que también la herramienta de cortar incluso esto ya podría estar unido ahora vamos a solucionar todo eso vale vamos a ver esta parte que esa parte es esta vale perfecto separamos vale esto esto lo que podemos ver que ya va en otra dirección por lo tanto ya vamos a colocarlo bien vale aquí no me da cuenta si esta está bien que bueno esta realmente no nos importa pero sí que quizá debería estar así pero bueno esta siempre va a estar en el suelo por lo que no nos importa bien otra pieza va a ser esta esta que la tenemos aquí vamos a seleccionar directamente una lista al revés va a ponerse a ir va a seguir aquí cortamos y esto vale en buena dirección nos quedaría esta pieza quizá antes tenemos que utilizar esta esta parte de fuera vale cortamos la verdad que se puede trabajar de muchas maneras en el desplegado yo he encontrado la mía y bueno me refiero a la hora de hacer esto de unirlas separarlas luego hay otros programas que incluso quiero hacer un tutorial no sé si meterlo aquí dentro de Maya que con otro programa de desplegado que se le llama UV Layout que es la verdad es muy cómodo y se y se hacen los desplegados muy rápido y lo primero es porque que noten todo este problema de escala no lo tenemos con ese con ese programa vamos a unirlo no tenemos que estar haciendo todo esto vamos a rotarlo lo dejamos todo perfectamente creo que ya estaría todo lo único bueno esta parte no se escapaba eso es vamos a cortar y vemos que está bien orientada a ver si se nos queda vale esta parte que esta parte es el cilindro de aquí fuera que vamos a unirlo bueno si alguien conociera la manera de indicarle en Maya que cual es la escala original y que se pongan todas las piezas la verdad es que agradecería que lo compartiera con todos porque la verdad sería muy cómodo pero ya veréis que yo la verdad que no suelo utilizar Maya para hacer los desplegados es le veo que todavía le queda aunque han mejorado bastante pero todavía veo que le queda cosas por hacer por ejemplo lo del tema de la escala quizá es porque no lo sé hacer yo problema mío no es cosa de Maya pero bueno mira aquí ya está la pieza completamente terminada y perfectamente bien vamos a incrementar y salvar y vamos a hacer el mirror de la pierna mirror con cuidado que no se una vale perfecto vamos a separar las piernas vamos a decirle separate eso es vale esta es la es y esta es bien pues ya si que lo tendríamos completamente solo nos faltaría una cosa voy a guardar antes bueno ahora fijaros que cuando selecciono todo pues tengo un caca aquí con todas las uves porque están todas posicionadas en el mismo yo aconsejo esto ordenarlo un poco entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera por ejemplo vamos a decir aparte de la cabeza el pelo y la cara vamos a intentar ponerlo las dos en una o incluso yo pienso que la cara es bastante importante una de dos perdón la estaba pensando os hace un automático directamente aquí en el labio y tenéis todas las piezas en una pero fijaros que quizás vais a tener poca resolución porque fijaros la parte de la cara que es esta de aquí vais a tener muy poco tamaño para pintar entonces si vais a utilizar el personaje para planos generales y cosas así pues os puede servir pero fijaros también la parte del pecho que vais a tener muy poco espacio entonces quizás yo os recomiendo dejarlo desplegados en distintos yurin vamos a ver cómo podríamos dejarlo por ejemplo a mí me interesa que la cabeza esté en uno quizás vamos a organizar un poquito esto para ver si podemos poner una pieza más por ejemplo esto la verdad es que la organiza bastante bien el automático incluso toda esta parte como es la cabeza le puedo decir esta opción vale si es como estaba más o menos quizás la pongo así y vamos a dejar esta parte la cabeza la voy a separar un poco de los bordes vale así ahí dejaríamos la cabeza por ejemplo lo más importante luego será la parte del pecho que esto lo vamos a poner en el segundo yudin en lugar de hacerlo podríamos coger y colocarlo aquí directamente pero voy a enseñar que hay una opción aquí por si lo tenéis ya todo organizado vale creo que es esta si ponéis aquí un 1 lo tenéis aquí a ver un momento que creo que no lo tenía todo seleccionado no creo que no es esta opción va a ser esta la de mover y ponéis un 1 y fijaros que movemos un yudin completamente todo lo que tengamos aquí se mueve al segundo recuadro si ponemos aquí 2 se movería 2 hacia la derecha pero no lo tengo en 1 entonces lo voy moviendo de un lado a otro vale pues ahí tendríamos la cabeza aquí el cuerpo quizás aquí podríamos utilizar la cadera y las piernas vamos a hacer un layout y lo vamos a mover a ver qué pasa porque no puedo moverlo uno y dos voy a poner en el tercero vale perfecto y quizás las piernas las podría poner los los brazos con las manos todas juntas en una en un layout y lo vamos a poner en el cuarto creo esto no lo selecciona porque no lo estoy seleccionando ahora uno dos tres tres y hemos dicho cuatro uno dos tres cuatro y a ver me quedaría el pelo pues el pelo en el quinto directamente dos tres cuatro y cinco ahora si seleccionamos todo pues esta me he pasado uno para acá nos podemos asegurar de que esto no pase quizás esto deberíamos escalarlo un poquito también como es la parte del pelo no importa lo escalamos un poco para que no sobrepase del otro lado incluso estas las podríamos mover ya que tenemos espacio suficiente eso es entonces ya fijaros que ya tendríamos nuestro personaje con uno dos tres cuatro y cinco yudin que luego serían cinco imágenes pero vamos a tener muchísima resolución sobre todo la parte de la cabeza y el pecho que lo que nos interesa incluso las piernas también vamos a tener yo creo que esta es la mejor manera de tener nuestro personaje completamente preparado para texturizar que lo que nos interesa es nos interesa y que nos interesa que nos interesa